Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de otra vez de internet, la mejor página de ver poco conseguir referidos y ganar de otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta y muchísimas cosas más y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, puedo pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, puedo empezar a poner el link, cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más, son muy cortos, os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 a las 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio papola de derrotada crisis, nos enseñará cómo es este mundo, cómo empezó él, cómo trabajar la web, cómo ganar dinero y muchísimas cosas más tenemos el consejo de asistir, si no sabéis en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, en el vídeo de hoy vamos a ir con el primer pago que ha recibido derrotada crisis de esta gran página que es bitter.io que es una página para ganar satoshis digamos bitcoin, aquí ha recibido un pago de 151 con 110 satoshis que equivale a unos 5 dólares, como va a poner más para abajo, como para aquí en bitter.io paga pago recibido de bitter.io, un portal válido para todo el mundo, me da igual donde seáis que podéis trabajarla sin ningún problema, el pasado viernes nos decidimos a solicitar un pequeño pago de unos 151 con 110 satoshis que viene siendo el precio que actualmente está el bitcoin de algo más de 5 dólares, a pesar de que queremos solicitar una cantidad mayor, bueno siendo sincero os tengo que decir que puse un 0 de más después de la coma y la leí un poco chavales, por eso solicitamos este pequeño pago, pero bueno el siguiente pago va a ser bastante más grande, ya veréis, jejeje. ¿Vale? Entonces continuamos con el pago, este fue solicitado el viernes día 4 de agosto y nos llegó el mismo viernes día 4 pocas horas después, es decir que paga inmediatamente, es un pago instantáneo, pero no hay ningún problema. Y respecto a las comisiones según esta pequeña prueba y mediante el proceso de pago chapo, como vais a ver en las imágenes no nos han cobrado nada. Aunque a mi personalmente me gusta más coinbase, aunque a gusto ya sabéis, mientras sea fiable ya vale. Aquí en derrotar crisis tenemos tanto coinbase como chapo, aquí tenemos coinbase, de todas formas podéis pinchar aquí derrotar crisis en ayuda, aquí está guía bitcoin, podemos pinchar, vamos a pinchar guía bitcoin y vais a ir a esto. Aquí os explica perfectamente la guía bitcoin y un poquito más para abajo, como vais a ver esta coinbase aquí y aquí está chapo, podemos pinchar y ir al post explicativo, os explicará perfectamente lo que es cada monedero y podéis registrar, tiene un banner para registrar sin ningún problema. Voy para abajo y continuamos, bueno, entonces en el segundo pago ya sabéis que va a ir un pago mayor y aquí está el pago, aquí está el pago de aquí, como estáis viendo, el pago. Como estáis viendo todo, que esta página sigue pagando sin ningún problema, esta página es muy fiable y la podéis trabajar, simplemente nos vamos a ir para abajo, podemos trabajarla, aquí tenéis un banner y un botón para que se registre siempre a través de derrotar crisis, para registrar siempre a través de la persona acostada, igual como ustedes reís con esa persona. Esto es muy importante. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, si tienen alguna duda me la ponéis debajo del comentario, del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Y como digo en todos mis vídeos, si no estáis suscritos a mi canal, se puede suscribir para saber conocer los vídeos y le podéis darse de esto que está para arriba, no os cuesta darle a hacer un favor un montón de grandes. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga, adiós!